Y que el Bayern Múnich se quedó a las puertas de lograr otra vez en su historia una categorización dentro de Europa de esas características. Ponderamos en la Copa Libertadores cuando empezábamos, hace un largo mes, que la Copa Libertadores tenía características específicas, muy distantes incluso de lo que en sus orígenes incluso era la Copa de Europa. La Copa Libertadores nacía con una rusticidad, una manera de entenderla, para ganarla había que jugar a lo guapo, y esto es cierto. Y recordamos muchos episodios en su momento. Uno de los más escandalosos había sido Boca Sporting Cristal. ¿Se acuerdan? Con gente que terminó incluso en la comisaría. Lo trajimos como un dato de la historia, lo trajimos como un hecho que, de alguna manera, ponía la Copa Libertadores de antaño en un lugar. Naturalmente, hay escándalos en la Copa Libertadores hubo muchas veces. Y mucho más cercanos en el tiempo. No hay que ir tan atrás. Pero resulta ser que ayer hemos vivido una situación totalmente inesperada para los tiempos que corren, en el marco del Partido Nacional River en Montevideo. Y ustedes se están preguntando, ¿vas a hablar de la Copa o vas a hablar de la Champions? No, empecé de la Champions porque vamos a hacer una comparativa con la Copa, con Mevos Libertadores. Pero no con la Copa en sí, no con la organización así. Con la cultura de cada una de las Copas que tanto prestigio tienen. Recién veíamos que el Real Madrid y el Bayern Múnich terminaban con una situación realmente polémica, que si alguno quería interpretarla mal, le interpretaba mal y volaba todo por el aire. Eso no sucedió. Todavía se está debatiendo si era lícita la anotación que hubiese valido el empate del Bayern Múnich a través de Licht y la supuesta habilitación que tenía la posición de Rudiger. No importa si fue o no fue, no importa qué pasó o qué dejó de pasar, ya ni siquiera importa quién clasificó. Lo importante es la actitud. Lo importante es qué pasó. Porque incluso el árbitro Marcineac, al anular la jugada antes de dejarla madurar y después revisar el VAR, anulada, no podía dejar ingresar al VAR. Y bueno, hasta todos asimilaron el error, si es que hubo un error. Después lo vamos a estar hablando con Ale y con Cata en un ratito. La pregunta es, si por mucho menos en un partido de primera fase de Copa Libertadores pasó lo que pasó, imagínense lo que hubiese sido en una semifinal. Estaríamos reeditando el Boca Esporte y Cristal de 1971 con gente en la comisaría. Nada. Es una hipótesis. Pero aquí me quiero detener. Aquí me quiero parar. Porque todo nace, en principio, de una infracción descomunal de Lozano a Liendro y de la decisión del árbitro, que así todo, revisando el VAR, apenas lo que hace es mostrar una amarilla. Anderson Daronco. Un hombre que, dentro de la consideración regional, la aceptación y el consenso es bastante amplio, con sus errores, con sus aciertos, pero ayer convalidó algo peligroso. Y promovió, además, un enfrentamiento que ni siquiera fue penalizado como corresponde. Porque después de esa jugada todos se fueron contra todos. Y hubo golpes, y hubo piñas. La de Romero a Pablo Díaz es indiscutible. La vimos y la vieron en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que después se cruzan las enciclopedias, ¿no? Donde algunos dicen, pero la Copa Libertadores se gana así. Bueno, la Copa Libertadores se ha ganado así. No tiene por qué ganarse ahora así. Porque los tiempos, afortunadamente, cambiaron. Todos los deportes mutaron a que ciertas cosas del pasado son inconcebibles, porque si no se muere el espectáculo. Trazando un paralelo con la Fórmula 1. Murió Ayrton Senna hace 30 años y la muerte era parte del juego, aunque les parezca mentira. Hoy eso es inconcebible. Como es inconcebible que un futbolista termine con la rotura de la tibia del peroné. Como podría haber pasado a Liendro. A Liendro ayer se le podría haber cortado la carrera. Y eso, en la Copa Libertadores de los 60, de los 70, era parte del asunto. Hoy no. Hoy es inconcebible. Hoy no se lo puede avalar. Vino de Nacional. Podría haber venido de River y estaríamos diciendo absolutamente lo mismo. Y podría venir de cualquier otro equipo, de cualquier otro club que no sea Nacional de River y estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Y después la trifulca. Más que una trifulca, fue una batalla de todos contra todos. Donde nadie salió herido. Más que el espectáculo, porque nobleza obliga, hay que decir, ¿no? No es barato ir a un partido. Y mucho menos cuando estás a distancia y tenés que viajar de Buenos Aires a Montevideo. Y por eso, los jugadores se deben a ese público. Y esto es lo que tienen que entender. El contraste con lo que vimos hoy, Bayern Múnich, Real Madrid, Real Madrid, Bayern Múnich, es realmente indiscutible. Prácticamente la jugada no para nunca. Prácticamente hay una nobleza a la hora de brindar un espectáculo que es modelo en el mundo, lo que vimos en la Champions. Lo que pasó en Montevideo nos lleva 40, 50 años para atrás con un orgullo extraño. Porque todos siguen creyendo, hasta colegas que la Copa se levanta así. Que se levanta a fin de año, que se gana de esa manera. ¡Ah, lo guapo, viejo! Y el único perjudicado es el que estaba mirando el partido realmente. Y eventualmente quien de allí salía lastimado. El problema, si culturalmente tenemos incorporado esto y además es avalado por la autoridad máxima del partido, que es el juez, y estamos en problemas. ¿Estamos en problemas? Porque ahora, ¿quién dice lo contrario? Si ayer Nacional, a partir de eso, logró remontar un resultado increíble. Es cierto, esperen, no maten al mensajero. River lo perdió porque no pudo administrar futbolísticamente la ventaja que tenía. Y ese momento emocional del partido. Para un equipo que pretende ser campeón, hay que bajar las cargas, equilibrarse, con todo lo que esto significa, a pesar de las presiones, a pesar de todo explotado como estaba. Pero lo tendría que haber hecho. Y lamentablemente no lo hizo. Y Nacional empató en su buena ley. No podemos atribuir a todo eso que pasó a que Nacional empató. Pero hubo una carga emocional que evidentemente trasciende al resultado y termina empatando el partido. Pero saquemos el resultado. No importa. Podría haber sido 5 a 0, 4 a 0, 3 a 3, 7 a 7. No importa. El tema es la convalidación de la violencia. Y el tema es que hoy alguien quiere cobrar algo parecido y quiere expulsar a un jugador en las mismas circunstancias y viene esta referencia. No, la Copa se juega así. La Copa se juega lo guapo. Qué diferencia, ¿no? Digo, entre esta Champions y esta Conmebol Libertadores. Pero no son las Copas el problema. No es la organización el problema. Las dos son prestigiosas. Yo ya quiero ver otro partido, la Copa Conmebol Libertadores. El problema es lo que aceptamos culturalmente. Porque admiramos lo que pasa en Europa y somos incapaces de replicarlo. Entonces, como pasaba ayer, ¿no? Ayer estábamos discutiendo la Ref Camp, ¿se acuerdan? La tecnología aplicada en la cabeza del árbitro. Y lamentablemente acá estamos reducidos al descubrimiento del alabón perdido de los hermanos Macana. Porque en definitiva fue esto. Y es una pena. Por la Copa Conmebol Libertadores. Estamos en vivo. Empieza la zona central. Edición de...